Condena general al sangriento atentado que sacudió ayer la capital de Yemen. En Saná, cientos de personas salieron con velas a las calles para mostrar su rechazo a la política de terror de Al-Qaeda. Los yemeníes han sido acompañados por la comunidad internacional en bloque, que no ha tardado en condenar un ataque que se cobró la vida de al menos 90 personas e hirió a más de 200. Condenamos este crimen atroz cometido en la plaza de Sabain y le pedimos al presidente que acabe con el terror que está ejerciendo Al-Qaeda en el país. El atentado de ayer en los preparativos de un desfile militar parece tener como objetivo desestabilizar un país que hoy celebra 22 años de existencia. El grupo Ansar al-Saria, próximo a Al-Qaeda, reivindicó la matanza y dijo que las llamas de la guerra llegarán a todos lados. Un combate entre las fuerzas gubernamentales y la organización islamista que se ha incrementado en las últimas semanas. El ejército inició hace 10 días una ofensiva con 20.000 efectivos para recuperar las provincias del sur controladas por Al-Qaeda. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.